Historias de aprendizaje en contextos reales. Distinto es vivirlo. Antes intenté estudiar en otra institución. Y cuando llegué a Santo Tomás, sentí la cercanía de los profes al instante. Es frecuente ver intervenciones reales en nuestra clínica veterinaria. Aquí te acompañan, pero de verdad. Pero no es solo eso. Aquí también noté algo que me impactó mucho. Te llevan a aprender en el mundo real. Ahí, en terreno, donde pasan las cosas. Así estoy construyendo mi futuro y conquistando mis sueños. Siempre estamos contigo, para que en historias como esta, tú puedas ser protagonista. Admisión 2022. Santo Tomás. Tú puedes.